Hola aventureros, ¿listos para sumergirnos en las sombras del misterioso pasado de Camboya? Hoy los llevo en un viaje a través de cinco pueblos fantasmas que el tiempo casi ha olvidado. Estos no son solo lugares abandonados, están llenos de historias que esperan ser contadas. Desentrañemos juntos estos misterios. Primero, la estación de Bokor Hill. En la época colonial francesa era un lujoso pueblo turístico, pero ahora se encuentra en un silencio inquietante entre las nubes. Imagínense caminando por la niebla y tropezando con el antiguo casino, con el viento susurrando a través de las ventanas rotas. Luego, nos trasladamos al pueblo de Koizla, un lugar que una vez fue vibrante, pero que fue abandonado durante el régimen del Khmer Rouge. Los restos de casas y estructuras comunitarias están casi tragados por la jungla invasora. Es como si la naturaleza estuviera reclamando lentamente su territorio. Nuestra tercera parada es la isla de Coat May. Este no es un pueblo fantasma típico, ya que se trata más de lo que nunca se construyó. Los planes de desarrollo fueron abandonados, y ahora es un lugar donde los animales salvajes vagan más libremente que los humanos. Es un pedazo de paraíso intacto, embrujado por los fantasmas de promesas incumplidas. A continuación, tenemos la misteriosa ciudad del Parque Nacional Preah Monibong, lo que solía ser una zona bulliciosa con turismo y vida silvestre. Ahora es un testimonio silencioso de los impactos de la guerra y la negligencia. Al caminar por aquí, se puede sentir la pesada historia en el aire, casi como si el pasado aún persistiera. Finalmente, exploramos la antigua ciudad ferroviaria de Poapet. Una vez un centro crucial, ahora es fascinante ver cómo un lugar tan lleno de vida puede convertirse en un caparazón casi vacío. Las vías desiertas y los edificios abandonados cuentan una historia de cambio y resiliencia. Explorar estos pueblos fantasmas no se trata solo de la emoción de la aventura. Es un viaje profundo a través de la historia, comprendiendo las capas de vida humana que una vez llenaron estos lugares. Gracias por acompañarme a descubrir los secretos de los pueblos olvidados de Camboya. Mantengan la curiosidad y sigan explorando, porque cada lugar abandonado tiene una historia que merece ser contada. Nos vemos en la próxima aventura.